Hola, 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 bienvenidos. Nosotros siempre que entramos aquí, siempre como una chispa, una energía de alegría, felicidad y qué bueno que podamos conectar con ustedes a través de las pantallas de RNN, aquí su podcast sobre la noticia. Es así, mi amor, y después de uno escuchar esos palos largos de Joan, que son tan contagiosos, señor, y el deporte está, ya tú sabes, estamos atentos. Me encanta. Está muy buena la cosa. Ha sido muy buena la representación de República Dominicana este año, los Olimpíos. Muy orgullosos. Estamos orgullosos y queremos, queremos que se invierta, que se siga apostando al deporte, que se siga invirtiendo, sobre todo en el deporte, porque es muy bonito uno verlo a ello ahora, ¿verdad? Que suene la bandera ya. Que suene la bandera, sí, pero la cara triste, la otra moneda, no siempre se ve, de que las vicisitudes por las que tienen que pasar esos muchachos, que muchas veces no tienen las mejores condiciones, ni siquiera para los entrenamientos, que muchas veces no tienen el apoyo ni los recursos en ningún ámbito, y que pese a eso, ellos dan el 100%, o sea, ellos dan todo lo que está a su alcance, y se fajan, y van y demuestran que sí, que tienen la capacidad, que tienen el potencial, que tienen el deseo de hacerlo. Además, yo te voy a decir una cosa, esto que ha pasado ahora recientemente, lo que hemos visto con Alexander Ogando, con Marileide y Paulino, con muchísimos otros, es un ejemplo también de que el deporte es la vuelta, en la República Dominicana, especialmente en los momentos como estamos actualmente, como estamos con una descomposición social atroz, horrible, como estamos viendo que los muchachos no quieren estudiar, que los muchachos, que hay una perdición de la sociedad, hay que invertir en el deporte, porque en el deporte también muchos jóvenes ven cierta, un refugio, y ven muchas veces también jóvenes que están como en el camino perdido, por decirlo de alguna manera, ven como su salvación. No, y ciertamente, si tú haces un análisis breve, así por arribita, la mayoría de estos talentos y estos atletas dominicanos que han sobresalido internacionalmente, son muchachos que vienen muy de abajo, de una pobreza extrema, muchos, por no decir todos, la gran mayoría, y son ese tipo de juventud que no encuentran quizás, piensan, yo no voy para ningún lado. A invertir toda su energía que tiene, sus aspiraciones. Sí, entonces dicen, cónchale, vamos a meter en el deporte, que tal vez en eso soy bueno. Sí, encuentra la vuelta en el deporte. Y ahí es que está la vuelta, como tú dices, así que las autoridades a poner más ojo, más atención. Hay que apoyar el deporte. Sí, porque es muy bueno ahora, vamos, Marileide, sí, Marileide, pero al principio nadie miraba a Marileide, y muchos quizás, me atrevo, no creían, y muchos dominicanos también no creían en ella. Pero mi amor, a Marileide la criticaban, porque vamos a dejar la hipocresía y la doble moral, la criticaban hasta por su color de piel y por sus facciones, y la estaban también asociando con ascendencia haitiana, y de todo, que incluso la haitiana, yo me acuerdo lo que decían como que era de ella, que este triunfo era de ellos, y muchísima gente, hablando muchísima pluma de burro, por no decir otra cosa por aquí, ahora muy bueno, entonces no, hay que apoyar desde el inicio, usted tiene que apostar desde el principio a nuestros talentos, a nuestra juventud, a esos jóvenes que quieren hacerlo bien, y que se fajan para eso. Tú sabes la disciplina que tú tienes que tener para tú llegar, para tú llegar por lo menos a nivel nacional, y imagínate rompiendo allá, esta muchacha una bestia, eso es increíble. Ese es uno de los deportes que necesita que se le preste atención, porque donde más logros hemos tenido después de béisbol, es en la carrera. En atletismo, ¿de qué se le dice, verdad? Sí. Sí, realmente sí. Félix Sánchez, aunque no se preparó aquí, consiguió nuestro primer oro en esa moralidad. Luguelín Santos también. Luguelín. Sí, realmente nosotros tenemos buenos atletas, tenemos buen material, y eso hay que seguirlo explotando, ¿verdad? Con inversión y con dedicación. Y eso que tú decías también, por ejemplo, en una de las entrevistas que ella ha ofrecido, no ahora, sino anteriores, ella manifestaba que ella no tiene miedo a sus competidores, porque ella confía en ella y porque ella trabaja para mejorarse, y porque las... Por ejemplo, si ella fue a una carrera el año pasado y ella se está preparando para la próxima carrera, ella dice, bueno, los fallos que yo tuve en el pasado, yo entonces lo voy a trabajar y ya en el próximo, yo sé que esas debilidades ya yo las he superado, pero que ella quizás sí se puede sentir quizás un poco nerviosa, pero no siente miedo. Y lo ha demostrado, lo ha demostrado, pero esa muchacha se ve como tan segura, tan empoderada. O sea, yo veo como cuando esa tipa empieza a coger en esa pista, mira. Ni los delincuentes que hay atrás. Eso, señores, eso se le mete a uno como una cosa, una electricidad por dentro. Una emoción. Sí, sí, sí. Realmente, ya mañana es la final, entonces yo, la República Dominicana, todo el mundo está con el televisor, óyeme, el barbero, el que va al barbero, mañana no hay barbero, no hay salón, mañana no hay nada, no hay viernes social, el viernes social, mañana es toque de queda con Marileide Paulini. No, y ellos sienten ese apoyo, ese respaldo. Sí. Ellos saben que este país está con los ojos puestos en ellos, apostando y dándole ese respaldo moral. Así que vamos a seguir. Y hablando de juventud y educación, hablando del mismo tema, de la juventud, de las oportunidades y de cómo está, del desorden que hay social. Que comiencen en el hogar, pero siguen las escuelas. ¿Cuál es la loquera del Ministerio de Educación? Ahora, con una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Una rebeldía. Que obliga a aplicar y a impartir en su currículum escolar las materias de educación cívica. Medioambiente. De formación vaina religiosa, qué sé yo qué. Formación humana y religiosa y la Constitución también. Y de la Constitución. Señora, pero ahora más que nunca, es que nuestros niños, claro, necesitan tener esa educación cívica que te daban cuando, señores, a uno eso era una materia que le daban la importancia que tiene. Claro. Que realmente los muchachos aprendían. Lo primero que tú aprendías era de los padres de la patria, los valores patrios, de esa nacionalidad, ese patriotismo, de lo que es el respeto. Porque el respeto a los símbolos patrios, no solamente por los símbolos, es un respeto moral. Es algo que, o sea, un civismo que el ciudadano necesita. Por eso que está manga por hombro. Por eso, precisamente, que se ven tantas infracciones, tantos insultos en contra de los símbolos patrios. Porque si no inculcamos sus verdaderos valores, ¿hasta dónde llegamos? Y que eso va de la mano, con el mismo respeto, a lo que es la institución como tal, o sea, a la escuela, al profesor, a todo lo que abarca el sector educativo, o sea, lo que es la educación del ser humano, del ciudadano. Exactamente. Desde niño. Hay un tipo de educación, por ejemplo, la educación cívica. Se ve tanta ausencia de este tipo de educación en nuestra sociedad, en nuestra juventud. Que tú ves cómo se comportan los choferes, cómo se comportan los motoristas, o sea, la manera de cómo ellos se conducen, hasta esto debería implementarse, porque la educación tiene buen presupuesto, como para que incluso abarcaran más áreas, en lugar de restringir. Y no te vayas más lejos, la educación se ve en cómo los niños, niñas, adolescentes, van a la escuela y no respetan ni siquiera a los maestros. Pero antes el maestro era como una segunda autoridad, porque primero la autoridad en tu casa, que tú respetas a tu papá y tu mamá, o a un tutor, después te dicen, ese es tu maestro, el maestro, tú no le podías faltar respeto, tú no podías hablarle duro, tú no podías ni levantarle la mano, ahora no. Entonces, por ahí es que empieza. Pero ¿qué sucede? El ministro de Educación está argumentando, ¿verdad? Para que yo lo vea esto como una tontería, de que él quiera como hacer una resistencia a esa sentencia que emitió el tribunal. Y entonces lo que está diciendo es que los jueces desconocen que ya ese currículo está aplicándose. ¿Por qué no lo lleva? No, pero aparentemente no se está aplicando. ¿Y cuál es lo que era del ministro? Pero de ser así, entonces no se está aplicando correctamente. Pero por supuesto que no, porque ¿cuál es lo que era del ministro? Ok, está bien, vamos a suponer que está en el currículum. ¿Y por qué no se le está a los niños impartiendo cómo va esas materias? ¿Por qué no se están fomentando esos valores? Porque no tienen eso, porque ellos solamente quieren tirarse lo todo a la ADP. Porque a veces también la ADP, lo que pasa es que con la ADP, con las protestas, muchas veces se desvirtúan las cosas. Sí, exactamente, empaña muchas cosas y como que se pierde el verdadero mensaje de ellos. Porque la ADP, señores, tú sabes que lo más detrás, que lo hemos hablado aquí muchas veces, es la forma de ellos protestar, que siempre afectan directamente al estudiante. Entonces también son muy vagos, porque profesores que más vacaciones se les dan, y a cada rato cogen un día libre para hacer una asamblea, para hacer esto y lo otro. Pero hay algo que yo voy a favor de los maestros. Lo primero es, mira, no es tan fácil el ministerio, por ejemplo, lo que dicen los principios de lo que le exigen a los maestros, te le dan, exigen algo y no le dan las herramientas. Porque, por ejemplo, ¿qué va a hacer un maestro con 40 o más estudiantes en un aula? Y entonces, o sea, lo que dice, según los principios, el maestro debe darle seguimiento a esos estudiantes, aún fuera del aula. O sea, dedicarle tiempo a esos estudiantes. Entonces, ¿cómo es, de acuerdo a los principios, debe ser constructivista, humanista? Entonces, para aplicar esos principios, no deben haber tanto estudiante en un aula. No es posible, el ministro lo sabe. No es posible. Pero además de eso, además de eso, deberían entonces buscar la manera de que los niños no vayan a la escuela, por ejemplo, están detendidas, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen los muchachos después que comen? Culpa de los maestros. Eso es lo que tienen diseñado. Dormir. Vamos a aplicar ahí lo que se debe... Por ejemplo, ese tema que estamos hablando de moral y cívica. Incluso podrían ahí, en ese espacio, aplicar otras cosas que sean de beneficio para el estudiante, para la sociedad. No de que durmiendo, jugando, o matando el tiempo, como que ellos son, ¿cómo se llama? Como la guardería. Como que fuera una guardería. Lo que yo veo es como que esta actual gestión del Ministerio de Educación se ha enfrascado en muchos escándalos. Porque, mira, está esto ahora de una resistencia con ajustarse a esa sentencia. Que no entiendo por qué. Porque también no he visto el contenido de la sentencia, pero en dado caso, si ellos, como dicen, que se está aplicando, que yo no creo que se esté aplicando, y si lo están aplicando, tienen que revisar entonces los estatutos, el contenido, o tienen que revisar todo el sistema educativo, porque está fallando, no está dando el resultado que se supone que tiene que tener en los centros educativos. Y ahora está también algo que siempre, lo mismo de siempre, que es el cupo en las escuelas. En la escuela dice que nunca hay cupo. Pero es un grupo selectivo también, a veces ellos excluyen a los alumnos. Mira que lo que pasa, porque ciertamente esos factores que señala Juan, es que el tema educativo es muy complejo, hay muchas aristas, pero eso de la sobrepoblación estudiantil es cierto que lo hay. Entonces, ¿qué se hace falta? Hacen falta más escuelas, más maestros, para desahogar un poco las aulas, y que el maestro tenga la capacidad de poder impartir la docencia con una mayor calidad, porque mientras menos estudiantes, vamos a suponer 20, 25, 30 ya sería como un tope, pero ya yo creo que ahí puede un maestro quizá, y va un poco forzado, pero 40 alumnos. Entonces, el tema haitiano ni siquiera lo voy a mencionar, porque no nos va del tiempo, de todos los estudiantes haitianos que están copando las aulas dominicanas. Pero, aparte de ese tema haitiano, la falta de aulas, de más maestros, de que el 4%, no sé cómo es que se está aplicando, pero hay un tema importantísimo, que se dice, es verdad, la calidad educativa. Hay muchos buenos maestros, pero cuando llegan al sistema educativo público, se dañan. ¿Tú sabes los profesores que han renunciado de colegios privados, más o menos de media calidad, de media ni alta? Y se van para el sector público, por los beneficios y por todo lo que le dan, todo lo que tú consigues. Pero tienen menos responsabilidades. Creen ellos, ¿por qué? Porque no se las exigen. Y eso, ¿cómo va? Los directores de escuelas. Pero eso va con el clientelismo. Es que una cosa va de la mano con la otra. La mayoría de directores de escuelas públicas, señores, son cargos políticos. Esos directores, mira, cuando tú vas a una inauguración de una escuela o algo y ponen a un director a hablar, tú te das cuenta, no saben ni pronunciar palabras. Y son gente que están obsoletas. Y entonces, estos tiempos están demandando demasiada capacitación y calidad para los niños. Precisamente de lo que estamos hablando. Ellos tienen una formación, por ejemplo, ellos enseñan con un método y la escuela les exige otra. Entonces, si hay un director con otra capacidad, con otra ideología, ¿verdad? Con otro sistema y que realmente tenga las herramientas que le facilite el ministerio, que es el gobierno, para poder entonces exigirle a los profesores una mayor calidad. Pero que una, si te falta una, tú no puedes hacer la otra. Uno es funcionalista y el sistema supuestamente adaptado en estructuralista. Miren, vamos, estaba bien bueno el tema, pero vamos a una pausa y ya regresamos con más. Señoras, qué bueno que siguen ahí, porque nosotros tenemos mucho más, mucho más aquí en su podcast sobre la noticia y con este trío que a ustedes les encanta de los jueves. Con Juan ahí representando a la morena. Bueno, hay que hacer algo. Antes de recordarle a la gente, las redes sociales donde nos pueden ver, ¿Qué? ¿Qué? Pues yo iba a recordarle. Pero yo iba a recordarle y tú... Bueno, 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 retoma ahí. Pero miren, señores, yo sé que ustedes lo tienen pendiente porque ustedes son fieles seguidores, pero no está de más recordarles que esta retransmisión la pueden ver en RNN2, canal 67 a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche por YouTube y nuestras plataformas digitales. Así que manténganse activos. Mira, Dios mío, pero es que él está terrible. No, espérate, mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, Laura iba a tocar ahora un tema que es bastante importante, pero antes de que se me pase y se nos pase, ustedes recuerdan la semana pasada, la madre y su hija que murieron en Santiago, que la señora incluso recientemente le habían cortado una pierna y la hija tenía como que le estaban... Que estaban enfermas, dializando o algo así. Estaban dializando porque tenía problemas en los riñones. Bueno, pues ahora el esposo murió. Ay, sí. A noche. Es que él entró en un estado depresivo muy fuerte y... Señora, no es fácil. La esposa y la hija al mismo día morir. Sí. Y eso era un matrimonio como de 50 y pico de años, según vi las declaraciones de vecinos. Pero de que ella era jovencita, de que 20, algo así, 20 y tantos. La hija. Sí. Sí, la hija del señor. No será tan bien porque, hasta ahora se presuma que fue un infarto, pero no será que también inhalaron, no sé, en el próximo A. Eso está rarísimo. Eso está raro. Pero es muy peronso. Porque es normal que, o sea, no sé si estábamos debatiendo más temprano, no sé si es normal o si pudiéramos después hablar con algún cardiólogo, de que suceden esas cosas. Como que tú tengas tal impresión y de que sea tan común eso, que sea tanta la coincidencia de que, ok, falleció la señora, supongamos que por un infarto. La hija va y ve a la señora y también le da un infarto y lo del señor quizá lo entiendo más, pero no sé. Es, es extraño. Bueno, es lamentable y extraño. Porque eso, eso produce un impacto. Y a veces los infartos vienen por un estado de emoción. Y eso, el dolor es una emoción. Por ejemplo, la impresión que se llevan al ver a su ser querido, por ejemplo, en X situación, provoca una reacción. Incluso hay un, he escuchado médicos diciendo que hay una muerte que se le llama la muerte del corazón triste, algo así, del corazón roto. Que mueren de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Y se le llama la muerte del corazón roto, algo así. Y es del sufrimiento, el corazón para de latir, simplemente. Ay, qué triste. No vamos a hablar de tristeza, señores. Porque vamos a hablar de alerta. Vamos a hablar de alerta. Porque yo he visto que se ha como enfriado el tema haitiano. Y ahora más que nunca uno tiene que estar pendiente. Porque a las bandas esas de Haití, la gente de Kenia le está metiendo mano. Aunque no ha sido fácil. Y es de a poquito. Pero eso ha reborteado ese correo, esa pandilla de ahí. Y ustedes, en estos días, lo mahuoso eso, la banda de los 400 mahuosos, porque tiene un nombre rarísimo y son muchísimas bandas. Eso es lo que más suenan. A poca distancia de la frontera con Jimaní, hicieron un desorden ahí. Cogieron la parte de la aduana. Y ellos están controlando esa parte ahí. Y ellos tienen un sistema violento que han matado muchísima gente en estos días. Y así en otras zonas de Haití, muy cercana a la frontera. Que el Instituto Dertiano está alertando hoy sobre eso. La gente dirá, bueno, esto nada más hablan eso. Señores, hay que prestar atención. Es verdad que el gobierno ha reiterado en varias ocasiones que sí, que estamos seguros, que está reforzada. Lo hemos visto. Hemos visto muchos guardias que han mandado para allá. Hemos visto equipos, hemos visto muchísimas. Pero hay que estar pendientes. No podemos dormirnos en los laureles, como dicen por ahí, para que no nos agarren durmiendo. ¿Cuántos mahuosos son? Bueno, la banda se llama los 400, pero son muchos. Yo creo que son más de 400. La cuestión es que el Instituto Dertiano alerta esto de que esa gente, esas bandas, como siempre lo hemos dicho aquí, pudieran, por la violencia que se ha recrudecido y los ataques que están recibiendo de la policía keniana, cruzar al territorio nacional, al territorio dominicano. Te hice la pregunta de cuántos eran, porque ya se sabe que las pandillas haitianas están bien armadas. Y si ellos solo son 400, me refiero a ese... Se llama así, pero yo me imagino que son más... Si ellos son el mínimo de 400... Imagínate tú. Imagínate cuánto... Habría que pensar cuántos militares hay en la frontera. Pero es que a mí lo que me preocupa... Para ver si hay más o menos un equilibrio. No, porque no es que van a venir los 400 mahuosos, ¿verdad? Pero es una forma de estar pendiente, de advertir que cualquier... Hasta los nacionales que no pertenecen a banda, tú sabes, corriéndole a la violencia. Sí, claro. Y salvando su vida. Y es lo que siempre se ha dicho aquí. Y le han dicho, cuando se armara esa intervención militar, corremos ese riesgo. Y no podemos descuidarnos. La frontera es bastante amplia. No podemos descuidarnos. Pero tú sabes que a mí me preocupa. Que precisamente eso... Yo no diría que estamos descuidadas, pero que sí hemos bajado la guardia. Porque mira, por ejemplo, el mismo, el propio ministro, primer ministro de Haití, fue quien alertó de esta situación que se dio en una zona... Que no es que están ahí, de que cerquita, cerquita, pero sí está próximo. Próximo, Aymaní. Entonces, él fue quien advirtió de esto. Y ayer, al ser abordado para preguntarle sobre la situación, el ministro de Defensa dijo que... Como que le restó importancia. Él dice que no hay indicios de que hayan bandas próximas a la República Dominicana. Y lo que dice fue el mismo cliché de siempre. Que la frontera está resguardada. Y que a los criminales, a la banda Haitiana, que no se les ocurra de intentar cruzar la República Dominicana. Pero yo pienso que es oportuno el llamado que está haciendo el Instituto Duartiano, sobre todo porque realmente uno como que... Como que siempre el tema de la seguridad de Haití, lo hemos visto como que algo muy lejano, que nunca pudiera afectar a la República Dominicana. Pero realmente no es que queremos que pase, pero sí... Pero la mejor solución es la prevención. Esa es la mejor solución. Y estar siempre alerta. Prevenir. Porque cuando tú estás tranquilo, pensando que la cosa es tan normal, bajo control, ahí es que viene el webinar. Junto con esa alerta, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, también dice que para esto, obviamente, hay que seguir dignificando la vida del militar en la frontera. Dotarlo de más protección de infraestructuras, de mejores condiciones, y que ellos también... Porque hay algunos militares que están pasando mucho trabajo para allá. Sí, pero los militares también que se dejen de estar dejándose, comprometiendo su vida por disparate. Porque cuando hay una vez que le cogen cualquier baratera a esa gente para dar los cruzados. Ah, sí, tú sabes, eso es un grupo que hay. Macuteo. Ese macuteo no se ha acabado. ¿Tú te refieres a lo que... Claro que... A los contrabajando de personas y de mercancía. No comprometen a nosotros que estamos lejísimos de ahí. No, ya eso sabrán. El perro que se coma un hueso le tiene confianza en la garganta, ¿verdad? Ellos decidieron su lección. Mira, pero... Ay, yo he visto en la red de par de mujeres, cambiando de tema, señores, que esto es así. Desacatada y violenta, así. No, mujeres, porque yo les he dicho, empodérense, empodérense, pero no acaben con los pobres hombres. Escuchen algo. Oye, tu información se está saliendo de la mano. No, no, no. Eso es que la están entendiendo el mensaje de manera selectiva, de manera errada. Porque lo que pasa es que lo que le hacemos el llamado siempre a las mujeres no se dejen matar, no se dejen maltratar, empodérense, no le aguanten plumas a hombre. Pero ahora ya están dando las plumas. Pero yo he visto una... ¿Tú no has visto una tipa? Todas las galletas que le dio a un pobre infeliz ahí. Tú ve el chavo del ocho. Imagínate el chavo del ocho. Y le decían muchísimas cosas y galletas. Tú sabes lo que es una galleta y que te den cincuenta y pam, 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 pam. Nadie se atrevió a intervenir, porque yo no sé si ellos pensarían que se sintieron amenazados de que también le iba a tocar la primavera. Pero nadie ha intervenido tampoco cuando está majando una mujer. ¿Está tranquila? Mejor vamos a cambiar de tema. No, espérate, Juan. Tranquilo. Espérate. Déjame decirle a estas mujeres que se estén más y que dejen su loquera. Así no, mis hijas, ¿por qué ahora ustedes están presas o van presas? Así no. Si el tipo, si el tipo es un fatal, tú tienes otro mecanismo, suelta esa vaina, suéltalo. Pero no, 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 no. No me maltraten los hombres, aunque se lo ganen. Ustedes defiéndanse y denle su banda. Denle su banda que lo que no sirve usted lo tira al zafacón. Mira. Así hubo una que le rompió el carro, ¿tú viste? Ay, Dios mío, no. Así no, mis hijas. Así no, inteligencia. Pero tú sabes qué pasa, que a los hombres también se les está saliendo de control. Así que cojan ahí. Hablando de carro, a la que yo quiero darle, ¿cómo se llama? Un punto a su favor es a Betty. Jerónimo. A Betty Jerónimo. Primer punto, entonces, de la gestión. Claro. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Vamos, dale. Esa gente, había en la calle, especialmente en la calle Hermanas Mirabal II, ahí había una laguna de agua. En los guaricanos. En los guaricanos. Y esa, la gente tenía que andar a ir a con botas. Pero aunque no estuviera lloviendo, eso era siempre continuo ahí. Como muchos lugares que hay aquí en el país, muchos sectores. Esas imágenes que las personas están viendo. ¿Y pero qué pasó? Dime que no sé. para que la gente sepa que eso era hasta el sábado pasado que estaba así todavía. O sea, es reciente. Estaba así. Pero ¿qué fue lo que pasó, Juan? ¿Cuéntan? Oye, ¿qué lo sabes? Bueno, pues Betty se encargó de drenar toda esa agua. No sé cuántos camiones sacaron de ahí, pero bueno, hay una imagen por ahí también de cómo está ahora. Ok, drenaron el agua, pero ¿corrigieron el problema para que no vuelva a pasar? Bueno, pero por parte. Ok. Ellos están trabajando ahora y piensan abrirle ahora como un canal para que el agua se vaya porque presuntamente era como que tenían, o sea, según me dijeron posteriormente la que me vio ese video, ellos como que el desagüe estaba como tapado. Entonces, como que tenía mucho lodo. Parece que ellos lo limpiaron, sacaron el agua y ahora limpiaron para que no se siga acumulando. Pero estaba tapado por un desagüe. Pero eso se denunció aquí en nuestra sesión o esa denuncia. Claro. Bueno, pues entonces eso bien, bien por la alcaldesa de Santo Domingo Norte. Quizás después de esta denuncia que la vieron en RNN. Claro. Porque funciona, señores, funciona, manden sus denuncias. Miren cómo se están resolviendo problemas sociales, su problema de salud. Aquí también. Entonces, eso está muy bien por la alcaldesa. Y eso aguantaba ya y realmente porque la misma gente, según lo que tú conversabas con ellos, ellos decían que habían algunos, yo vi un señor que hasta una alergia como que había. Pero yo, pero eso, pero bien tan ellos que están vivos los pobres. Porque eso tenía añales ahí. Ay, Dios mío. Habían pasado que yo cuento ya por la función, o sea, por el ayuntamiento. Diferentes gestiones. Por eso que yo digo que no tengo virado. Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien por la alcaldesa que otros funcionarios imiten estas acciones y también que imiten a esos hombres que se quedaron tranquilitos y no les respondieron a esas mujeres agresivas. Que la presen. Y cero, Emma, cero violencia, amor y paz. Que la pasen bien. Señora, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!